Damas y caballeros Damas y caballeros Enlucinamos tu sufrimiento El sufrimiento, la soledad Ya no recuerdes, amores muertos Amores muertos, no vale ya Solo recuerda que yo te he dado El alma llena de mi bondad La vida es triste, la historia se repite La vida se duele de nuestro padecer Sembramos rosas y cosechamos penas Las esperanzas se tiñen de una vez Si me dedicas, dame tu foto Sonríe un poco por nuestro amor Si es malo el tiempo que hay en tus ojos Si quiero un rayo de la ilusión Por nuestro amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En esa foto que me regalaste Que no es tan triste, ¿por qué será? En tu papi, la moto, el sufrimiento El sufrimiento, la soledad Ya no recuerdes, amores muertos Amores muertos, no vale ya Solo recuerda que yo te he dado El alma llena de mi bondad La vida es triste, la historia se repite Nadie se duele de nuestro padecer Sembramos rosas y cosechamos penas Las esperanzas se tiñen de una vez Si me dedicas, dame tu foto Sonríe un poco por nuestro amor Si es malo el tiempo que hay en tus ojos Si quiero un rayo de la ilusión Por nuestro amor Subtítulos en el futuro Gracias por ver el video.